Aguasar, y a ver si tengo fortuna, esta noche es Aguasar, y es que si puedo dejar, entre mis redes la luna, te la quiero regalar. Aguasar, y a ver si tengo fortuna, esta noche es Aguasar, y es que si puedo dejar, entre mis redes la luna, te la quiero regalar. Aguasar, y a ver si tengo fortuna, te la quiero regalar. Aguasar, y a ver si tengo fortuna, te la quiero regalar. Aguasar, y a ver si tengo fortuna, te la quiero regalar. Aguasar, y a ver si tengo fortuna, te la quiero regalar.